solidaridad el querer querer los tres puntos desde el primer minuto con nuestras fortalezas buscando siempre trabajar colectivamente para recuperar la pelota hicimos un degaste terrible en el primer tiempo y creo que eso fue muy importante y obviamente luego cuando tuvimos la pelota también nos animamos a jugar y lo hicimos muy bien por momentos y eso fue, me parece, consecuencia del resultado. Sí, por supuesto creo que nos sirvió para volver a trabajar, obviamente que tuvimos una seguicia de partidos y eso hacía que prácticamente no pudimos trabajar, era jugar y recuperar, así que sirvió la fecha cifra para trabajar nuevamente en lo colectivo y obviamente con la idea que quiere plasmar el entrenador que hubiera que no la fecha que no la fecha que no la fecha que no la fecha